El caciquismo, antes era compro de votos. ¿Cómo se compran los votos? Antes los caciques o muñidores. Sí, hay que saber historia y conocer, por ejemplo, el arte supremo de Romero de Robledo. Llegó a la perfección en la explotación del caciquismo, comprar votos mediante muñidores extendidos por toda la geografía nacional. Los muñidores apañaban, amañaban los resultados mediante el caciquismo. Sí, palabra que se puso de moda en España procedente de la colonia americana, que eran caciques, los caciques de las tribus aztecas, los caciques, esos eran aquí quién. Los caciques eran, el caciquismo era la práctica, el cacique era el que recogía votos de esa manera. Y los muñidores, el aparato, que hoy está sustituido por las propagandas, los aparatos y los carteles, entonces eran los muñidores. Bien, esto sigue siendo lo mismo, no, mucho más perfecto. Un gobierno partidista, es decir, un gobierno donde rige la disciplina de partido, donde todas las leyes y todos los decretos promovidos por ese gobierno, tienen que obligatoriamente ser votadas por los miembros del partido bajo mandato imperativo de la disciplina de partido. El partido que gobierna compra a los votantes prometiéndoles el oro y el moro.